No soy solo un edificio, soy mucho más que eso, soy parte de una totalidad, un ensamble de conceptos, en todas partes, al mismo tiempo, no soy solo un edificio, puedo ser una residencia, un hotel, una oficina, un negocio, o todas estas a la vez. La monotonía no es mi camino, pues mi ímpetu es evolucionar. No soy un edificio cualquiera, sino extraordinario. Soy inteligente, elevo los estándares de la buena vida, soy parte de un ecosistema, me conecto con otras ciudades y metrópolis. Te invito a cultivar tu bienestar, tus amistades y tu descanso. Soy refugio a los voladores, a los que están aquí y están allá, a los que vienen y se quedan, o vienen y se van. Puedo ser adquirido, valorizado, disfrutado, arrendado, prestado, o ser el guardián de tu inversión, digno de tu confianza. Cada día te recibo a trabajar, a pasar unas pocas noches, o a vivir toda una vida. Cuando la tempestad hunde a los demás, yo me transformo y logro sobresalir. Mientras otros son volátiles e intangibles, yo soy real. A mis pies se condensa la cultura de una ciudad alegre. Y precisamente, porque soy más que mi edificio, excelentes servicios, libertad e innovación yacen en el centro de mi esencia. Soy versátil, soy iconón, para que creemos juntos la ciudad del milenio. Tal como hace la mariposa, que de un capullo, evoluciona en ángel. Mi naturaleza es abrir las alas y volar, y llevarte conmigo en el viaje de la libertad. Morph, vive la evolución a la libertad. Ganada, el epicentro de la sucursal del cielo. ¡Gracias! ¡Gracias!